Yurif.com Respiro hondo y camino sin un rumbo que seguir Dejo que me lleve el tiempo el único que manda aquí Es normal estar cansado cuando a veces nada sale bien Sentirse bajo cero cuando intenta estar el cien por cien Y ver que la vida es complicada, que los sueños se desgastan Que la gente va a su rollo, que hay muchos que te fallan Que el pasado es muy pesado y al presente lo desgasta Porque vaya donde vaya hay recuerdos que me marcan Pero ya no importa, a veces viene bien parar Pensar en aquello que nos hace sentir libres Romper con todo lo malo que nos ata y no nos deja en paz Guardando una sonrisa para momentos tristes Valora lo que tienes, sé que perderlo es muy fácil Un día en lo más harto y al siguiente bajo el suelo Controla tu interior, no dejes que te haga frágil Que aunque existan malas rachas también hay momentos buenos Y volveré a soñar no solo al estar durmiendo Y volveré a sentir y a vivir cada momento A quererme un poco más, a dañarme un poco menos Trazándome un plan B que me saque de todo esto Y volveré a romperme cada vez que piense en ella Y volveré a arreglarme, es cuestión de sacar fuerza Retales de un poeta que intenta tocar el cielo Instantes de una vida que hacen lo efímero eterno Sin echar la vista atrás aprendí a aceptar las cosas A no castigarme tanto por fracasos y derrotas Viendo el mundo de otra forma, luchando como un coloso Dejándome la vida por salir de lo más hondo Atrapé cada detalle en que me hiciera ser yo mismo Porque a veces lo esencial se hace invisible a los ojos Música te quiero, tú llenas este vacío Ayudándome a seguir y a sentirme de otro modo Borré más de un domingo y me aparté de la nostalgia Torciendo la sonrisa, curándome en palabras Que ya no espero a nadie, que ya no espero a nada Hoy me enfrento a todo aquello que destroza mi esperanza Cada día es una prueba, cada paso es una meta Somos trozos de algo grande, mucho más que las estrellas Así que quieres que te diga, estoy bien tal como estoy Mi familia y mis colegas, ellos hacen ser quien soy Y volveré a soñar, no solo al estar durmiendo Y volveré a sentir y a vivir cada momento A quererme un poco más, a dañarme un poco menos Trazándome un plan B, que me saque de todo esto Y volveré a romperme cada vez que piense en ella Y volveré a arreglarme, es cuestión de sacar fuerza Retales de un poeta que intenta tocar el cielo Distantes de una vida que hacen lo efímero eterno Y volveré a soñar, no solo al estar durmiendo Y volveré a sentir y a vivir cada momento A quererme un poco más, a dañarme un poco menos Trazándome un plan B, que me saque de todo esto Y volveré a romperme cada vez que piense en ella Y volveré a arreglarme, es cuestión de sacar fuerza Retales de un poeta que intenta tocar el cielo Distantes de una vida que hacen lo efímero eterno